Capturan a 12 sujetos en la frontera implicados en el delito de secuestro. Se informó que al momento se cuenta con evidencias que los vinculan en al menos 4 plagios ocurridos en Reynosa. Por ello, se estableció un plazo de 4 meses para el cierre de investigación complementaria. Durante 9 horas, primera audiencia de Eduardo Alfonso N., el presunto homicidio de la señora Elizabeth, tía del futbolista Rodolfo Pizarro. Se encuentra en el penal de Altamira, donde espera audiencia de vinculación a proceso. Ahí se definirá si enfrenta el proceso en libertad o en prisión preventiva. Confirman primera muerte por COVID en Tamaulipas en lo que va del año. Tras el reporte de Salud Federal a la semana 5, se informó de más de 4 casos positivos, aunque sin detallar dónde se encuentran. También se dio a conocer un acumulado de 151 casos de enfermedad tipo influenza. Llevan a cabo jornada de elecciones para designar al nuevo rector de la UAD. Al ser los dos aspirantes catedráticos, ejercieron su voto tanto la maestra Juana Maribel Soberón García y el profesor Dama Suanay Alvarado, actual rector interino. Y pues bueno, quedamos dos, nada más, una compañera universitaria, igual que yo, quedamos un hombre y una mujer. Yo creo que ahí exactamente, ahí pueden ver usted la democracia que existe actualmente en la universidad, la apertura que se tiene, entonces así vamos a continuar nosotros también, en la apertura en todos los sentidos en la universidad. AMLO pide el voto para la Cuarta Transformación. Señaló que con ello se podrá dar la continuidad a su paquete de reformas constitucionales y se evitará que al país regrese la corrupción. Hay que votar por el proyecto de nación, vámonos a que continúe la transformación. Entonces, sí se podrían conseguir las dos terceras partes de los votos, la mayoría calificada para reformar la constitución. Les saludo Jonathan Lee, las noticias son 24 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!